Si vos no hubieses nacido tan al sur de esta América, hubieses trascendido mucho más, flaquito Haroldi, en la galaxia en que estés. En el andador de tus sueños pasaron amapolas y escolazos, purretes hechos a bolita y muchachas de la noche, quejas de curdas y cortejos de cigarrillos, con siluetas partidas en dos. Los amigos te verán sonreír cachadoramente al doblar la esquina de corrientes hacia Montevideo y tu vieja aún sentirá tu peso en las rodillas. Bate de la noche, compañero del estaño, pulseador de vivencias ciudadanas. Una guitarra te guiñará un ojo y allí mismo se encenderá una milonga bajo tu taconeo. Vos creíste en este cambalache y, como dice Polín, buscaste el camino prometido a tus ansias. Allí donde un dos por cuatro vibre contra las caderas de Buenos Aires, aparecerá tu figura radiografiada en humo y tus manos envolverán el aire de ternuras al dibujar a tus hijos. Se oirá tu grito de rebeldía por esta ciudad, se iluminará el patio que una vez te vio jugar. Tenías razón, no te pudimos atar al jonca, tu alma voló con alas de pájaro bueno, tu sonrisa de oreja a oreja se recortó en un hueco del viejo almacén de pipo de argentores. De allí partiste con la pretensión de descansar en esa querida y cursi pirámide, pero te equivocaste al colgar los brazos y cuando abriste los ojos el amanecer te metió un pedazo de sol en los huesos y te echaste a andar otra vez. le regalaste un pulmón más a la ciudad porque vos flaco, vos sos un pedazo de Buenos Aires.